Música Bienvenidos a esta emisión especial de Trenes por Siempre con toda la actualidad BRF, una empresa del Grupo Rogio Luego del mensaje del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 19 de marzo último, mediante el cual anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio de cuarentena total hasta el 31 de marzo con motivo de la pandemia del COVID-19 coronavirus, la operadora ferroviaria Sofse informó que los trenes de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur vuelven a parar en todas las estaciones, circulando con cronograma de día sábado. Para este sábado 21 y desde el domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo, funcionarán con horario de feriados, medida vigente también para las líneas Belgrano Norte, Urquiza y el tren de la costa. Es importante recordar que el servicio está destinado a transportar exclusivamente a las personas exceptuadas a la normativa de aislamiento. Los convoyes de larga distancia y regionales no circulan desde el 20 de marzo y tampoco lo harán hasta el 24 del mismo mes, aunque se estaría analizando extender la medida. El subterráneo porteño se mantiene de la siguiente manera hasta el 31 de marzo, con estas estaciones habilitadas. Línea A, Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito. Línea B, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacrosa y Juan Manuel de Rosas. Línea C, Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución. Línea D, Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza, Juramento y Congreso de Tucumán. Línea E, Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Avenida La Plata y Plaza de los Virreyes. Línea H, Facultad de Derecho, Santa Fe, Corrientes, 11, Humberto Primo, Caseros y Hospitales. El premetro circula sin variantes en su cronograma habitual, deteniéndose en todas las paradas. Recordamos que durante la implementación de este servicio de emergencia, tanto en ferrocarriles como en el subte, solo se puede viajar sentado. El 19 de marzo llegó a la estación Güemes en Salta una dupla de coche motor alerce para ser afectada a los servicios locales entre las estaciones Salta, Capital y Güemes de la Línea General Belgrano. El sábado 21 y el domingo 22 de marzo no funcionará el servicio del Metro Trambía de Mendoza debido a que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en todo el trazado, según informaron desde la Secretaría de Transporte y Servicios Públicos de la provincia. Con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 coronavirus, el Tren del Valle, que brinda servicios de pasajeros entre las estaciones Neuquén y Chipoleti en la provincia de Río Negro, dejó de circular el viernes 20 de marzo, continuando con esa medida hasta el 24 del mismo mes, sumándose así a la cancelación de los trenes de pasajeros regionales de media y larga distancia de todo el país. Metrovía se encamina a continuar operando el subte por 12 años más, debido a que fueron abiertos los sobres con la oferta económica, ajustándose la propuesta de la empresa a los parámetros de los pliegos, por lo que se estima que será declarada como única adjudicataria. Ahora la Comisión Evaluadora tendrá un plazo de 20 días para expedirse acerca de la propuesta, tras lo cual emitirá un dictamen contemplando el puntaje final de la oferta del consorcio. Desde allí se abre un plazo de impugnaciones, trámite formal que se debe realizar, ya que Metrovías no tiene competencia tras la salida de Keolis y luego se enviará el dictamen a la Procuración. En el caso que no haya observaciones, volverá a Esbase para que su directorio proceda a la adjudicación de la licitación. De no mediar retrasos, se estima que la adjudicación del contrato tendría lugar en mayo próximo. En consonancia con la resolución tomada por el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro adhirió a la suspensión de los servicios de pasajeros que presta la empresa ferroviaria provincial Tren Patagónico hasta el 31 de marzo. En España fueron suspendidos los servicios entre Soler y Palma como consecuencia de la crisis del COVID-19. Sin embargo, la empresa operadora mantiene activa la prestación tramviaria entre Soler y ProSoler. El tren de Soler es una empresa con vocación claramente turística, por lo que el cierre de los hoteles y la desaparición del flujo de visitantes con motivo de la pandemia del coronavirus obligó a los directivos a suspender todos los servicios diarios con la capital de las Islas Baleares. Alstom ha llevado a cabo en los Países Bajos pruebas con el tren alimentado por pilas de combustible de hidrógeno, Coradia y Lindt. Durante 10 días, el tren de hidrógeno ha circulado en los 65 kilómetros que unen las localidades holandesas de Groningen y Leuwarden. Con estas pruebas, los Países Bajos se convierten en el segundo de Europa en el que el tren ha demostrado ser una alternativa a cero emisiones para líneas no electrificadas. Actualmente, la red de ferrocarril de los Países Bajos tiene aproximadamente 1.000 kilómetros de líneas no electrificadas operadas a diarios por un centenar de trenes diésel. Gracias por habernos acompañado y no te olvides. Poné me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.